La última encuesta de Sid Gallup, realizada entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre, revela que el 58% de los nicaragüenses se iría del país si pudiera, y las tres principales razones que alegan para querer hacerlo son la falta de empleo, el alto costo de la vida y la corrupción del gobierno. Y los que tienen más deseos de emigrar son los menores de 40 años, así como los que dijeron que su situación económica actual es peor. Estados Unidos sigue siendo el país preferido para emigrar, con 51% de preferencia, seguido por Costa Rica, España y Canadá. Esta misma semana, Daniel Ortega culpó al gobierno de Estados Unidos de ser los supuestos responsables del éxodo masivo de migrantes nicaragüenses, venezolanos y cubanos que llegan a sus fronteras, pero no se refirió a la crisis política y económica, desatada por la represión que tiene en las cárceles a más de 220 presos políticos, decenas de ciudadanos desterrados y el cierre de más de 2.400 ONGs en 2022. Ortega alegó que la imposición de sanciones individuales a más de 50 altos funcionarios de su dictadura por violaciones a los derechos humanos son la principal causa de la migración masiva. Los presos políticos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote cumplen este domingo 64 días sin recibir la visita de sus familiares, a quienes la privación de este derecho les genera un estado de angustia y zozobra en el segundo periodo más extenso de incomunicación desde que empezaron a ser secuestrados a finales de mayo de 2021. Esta es la sexta vez en este año que el régimen de Daniel Ortega somete a los presos políticos y sus familiares a un periodo mayor a 45 días sin ningún tipo de comunicación. La situación se ve agravada por la huelga de hambre que desde hace más de un mes mantienen los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roge Reyes e Irvin Larios, demandando el cese del régimen de aislamiento. Los familiares han demandado visitas ya y la calendarización de las visitas en cumplimiento a la legislación nicaragüense, que ordena encuentros cada 8, 15 y 21 días, pero el régimen solamente ha autorizado 10 visitas. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la Dirección General de Minas de Nicaragua y el operador político Lenin Cerna, y a la vez advirtió que podrían prohibir a sus ciudadanos que inviertan en el sector minero nicaragüense. El presidente estadounidense Joe Biden también firmó una nueva orden ejecutiva que permite a su gobierno expandir las sanciones contra sectores económicos específicos de Nicaragua, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Las empresas mineras que operan en Nicaragua y que son susceptibles al impacto de las sanciones de Estados Unidos siguen sin recuperar el valor que tenían sus acciones en la bolsa de valores antes de conocerse el anuncio estadounidense, a pesar de que las empresas Condor Gold y Calibre Minning afirman que sus operaciones no se verían afectadas. El régimen orteguista canceló el registro de operación de 287 organizaciones sin fines de lucro de origen extranjero en los últimos 14 meses. Estas ONGs se dedicaban en su mayoría a temas de desarrollo, salud, educación, religión y progreso social, revela un análisis de datos de confidencial. Los órganos eliminados eran originarios de 34 países de todos los continentes, sin embargo, un 41% de estas eran de Estados Unidos. Del total de ONGs extranjeras eliminadas, el 90% de estas fueron canceladas entre junio y octubre de 2022. Nicaragua, Cuba y Venezuela se sitúan a la cola en el nuevo ranking Índice Chapultepec 2022 sobre la libertad de prensa, que se presentó en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP en Madrid, junto a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. La nueva edición 2022 comprende el periodo del 2 de agosto de 2021 hasta el 1 de agosto de 2022 y sirve como un indicador que muestra las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en América. Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en las posiciones 22, 21 y 20 respectivamente y son los únicos que se enmarcan dentro de la categoría de países sin libertad de expresión. La CIP demandó la liberación de los periodistas, trabajadores y directivos de medios presos políticos en Nicaragua y eligió como directivo al reo de conciencia Juan Lorenzo Holman, gerente de la prensa. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, eliminó a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones Pro-Nicaragua y, en su lugar, creó la Secretaría de Promociones de Inversiones y Exportaciones. La Asamblea Nacional aprobó la propuesta con 84 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, creando la nueva secretaría que estará bajo supervisión directa de la presidencia. Pro-Nicaragua era dirigida por el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, quien está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. La ley manda transferir los bienes y recursos de pro-Nicaragua a la presidencia de la República. Estados Unidos reportó la detención de 18.276 migrantes nicaragüenses en septiembre, cifra que se acerca a las 19.088 aprehenciones registradas en mayo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la mayor de este año. En el año fiscal estadounidense de 2022, que va de octubre de 2021 a septiembre de 2022, en total se reportaron 164.600 detenciones de nicaragüenses, una cantidad que triplica la del año 2021. En total, las autoridades contabilizaron en el año fiscal 2022 2.7 millones de encuentros de migrantes de todas las nacionalidades y en todas sus fronteras terrestres, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. En 2021, el total fue de 1.9 millones de detenciones, que también fue un récord. El régimen de Daniel Ortega no ha permitido la atención médica oportuna para controlar los padecimientos crónicos del sacerdote Enrique Martínez Gamboa, detenido en la dirección de auxilio judicial conocido como El Chipote. Durante más de 15 días, el religioso ha permanecido incomunicado de su familia y su defensor privado, que el juez aún no admite pese a que sus familiares realizaron la petición. Así lo confirmó el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.